Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito TodoMunoPerú En este nuevo video les enseñare a como hacer ROT al Galaxy Note 4 con Android 5.1.1 Es un proceso muy sencillo, primero tenemos que entrar en la parte de ajustes, opciones de desarrollador O si no saben pueden entrar acerca del dispositivo y presionar 7 veces el número de compilación Regresamos y activamos el modo de opciones de desarrollador Entramos y marcamos la casilla de depuración de USB Otro proceso que tienen que hacer es entrar hasta seguridad Y verificar que el bloqueo de reactivación esté desmarcado de esta forma Si ustedes lo tienen marcado, simplemente lo desmarcan y les pedirá una cuenta de Samsung Le ingresan su cuenta de Samsung y la contraseña y se queda desmarcada Ahora pasamos a lo que es la computadora De esta forma apreciamos Lo que haremos es lo siguiente Tenemos que pasar este archivo El T-A-L-E-X-O-P Guión Kernel 910-C 5.1.1 Este archivo lo copiamos En el móvil En mi caso está acá Note 4 En la memoria externa Y lo pego Como ustedes pueden apreciar yo lo tengo Simplemente le doy en X Volvemos nuevamente hasta la carpeta Buscamos ROT De esta forma Ahora lo que haremos es Desconectar el cable por el momento Abrimos ODIN Ejecutamos ODIN con el permiso de administrador Y le damos en aceptar Ahora seleccionamos AP Y acá Seleccionamos el siguiente archivo El TWRP Como ustedes pueden verificar Esta es la ruta El que se apreció al principio ROT NOT 4.4 ROT 5.1.1 O bueno Si es que no les llegaría a aparecer En mi caso yo lo tengo en memoria interna Existe el escritorio Perdón Busco la siguiente carpeta En mi caso está acá ROT 5.1 Y sería lo mismo Simplemente selecciono Y le doy en abrir Así de esa forma quedará guardada Y como ustedes pueden apreciar la imagen Tendremos solamente AUTO REBUT Y EFE RESET TIME Nada más Ahora lo que haremos es Entrar en el modo descarga En el NOT 4 Primeramente apagamos el móvil Esperemos que se apague Y haremos la siguiente combinación de teclas Presionaremos el botón Menos de volumen El home y el power Los tres a la vez Sin soltar Hasta que les aparezca esa pantalla Realizamos Ahí recién soltamos Y presionamos el botón Más de volumen Como ustedes pueden apreciar ahí Me dice Reactivación Lock O apagado Ahora simplemente conecto el cable USB Como ustedes ya escucharon Se escuchó lo que se acaba de conectar Ahí está 0.6 Y simplemente le dan en Start Y esperemos a que termine El loading Haga su trabajo ¿No? Reset Ahora nos dice que se está reiniciando Efectivamente De esa forma Se está reiniciando No se desesperen Pasará por dos o tres reinicios Si no recuerdo mal Eso es normal Porque se está aplicando El nuevo recovery ¿No? En el sistema Bueno Como ustedes pueden apreciar Ya Ya se hizo Lo que es la instalación Bueno El móvil ya terminó Por prender De reiniciarse Ahora simplemente Entramos en el modo recovery Nuevamente apagamos Y ahora es todo lo contrario ¿No? Botón más de volumen El hover Y el power Los tres a la vez Sin soltar Hasta que yo les diga ¿No? Botón más Power Y el power Los tres a la vez Cuando aparezca la parte roja arriba Soltamos a esto El botón de power Y esperemos que entre En el modo recovery Ya debería entrar Ahí está Recién ahí Soltamos Y nos dirigimos Hasta install En mi caso Acá es el archivo El que les nombre al principio Que tienen que guardar En la memoria interna O externa En mi caso Le guardé En la memoria externa Que es esto Interna acá Y externa acá ¿No? Le doy ok Y busco el siguiente archivo Talexop Talexop Y un kernel N910 ¿No? Seleccionamos Y simplemente De esta forma Lo Aplican Bueno Termina el proceso Y le dan en Reboot system Y esperen A que el móvil Encienda nuevamente Y verificamos Que ya tenemos Acceso root Al galaxy note 4 Con android 5.1 Punto 1 ¿No? Básicamente sería eso Todo El proceso De instalación Del root Espero que les haya servido El video Les haya sido fácil Entramos Ese es un pequeño Problema que tengo Porque no hice Una instalación De esta ROM Anteriormente Pero No tiene nada Que ver Con el Proceso Del root ¿No? Y verificamos Que ya tenemos SuperSU Activado No gracias Aplicaciones Ajustes Registro ¿No? Y si en todo caso Quisieran verificar Que si está funcionando El acceso root Pueden descargarse El root checker Desde la play store ¿No? Pero efectivamente El equipo Ya está Roteado Y el sistema Nos dirá Ahora Que ya está Personalizado ¿No? Bueno compañeros Eso fue todo El proceso De instalación Del root Espero que les haya servido Les haya gustado No se olviden de comentar Dar like Y Suscribirse Muchas gracias Muchas gracias No se olviden de comentar Que ya está Nos vemos Gracias. 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 Gracias.